Hoy ustedes, la Garita Luz Buenas noches, la Garita Luz Nunca quiero chorrer Pasa la guía Si ahora lo fuiste No quiero mujer A water Pasa, pasa ... Pasa, qualidade amigo Pasa, pasa 2 Pasa, picico ¡Viva, Juanita! 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 ¡Ven! 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 ¡Ay, si! ¡Esta y a ver! ¡Sanarí Kalmielal! ¡Ven! ¡Todo Saño! ¡Ven! ¡iv! ¡Y de Chukriquilón! ¡Como son los santos! ¡Todo en tu mente! ¡Todo en tu mente! ¡Todo en tu mente! ¡Codo,odo! ¡Todo en tus noches! ¿Quién es aquelino? ¡Va a decir! ¡Dodo, Saño! ¡Gracias! ¡Gracias! Punta Cruz Ahí dicen que nacen las mujeres tóxicas ¿Verdad? No Las mujeres no son tóxicas Son los que cuidan los peces de ellos No son celosas para nada ¿Cierto? ¿Eres odiosos para los niños? ¡Ay! ¡Amásnos los unos a los otros! ¿Cierto chicos? ¿Qué dicen? Chino es Él ama a todas, dice. Ama a una, a otra a dos. ¡Qué chido, tú eres curioso! ¡Váganle! ¿Cómo pasó contigo? No te conocí así, ¿eh? ¡La familia de Guilherme! ¡Váganle, Guilherme! ¡Ahí está! ¡Aquí ahora me dice saludos, papá! ¡Por favor! ¡Se me ceja, se me ceja! Dios sabía que la familia de Guilherme ¡Váganle! ¡Váganle! ¡Váganle, Guilherme! ¡Váganle! ¡Váganle! ¡Váganle a listeners! ¡Ya está, sí, ya, ya! ¡Ustedes se han perdido por el heat Guilherme! ¡Ya está, sí! ¡Más de Portelante! ¡ precisely salomar! De前 вид aстав ¡Gracias! 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 Si, si vamos chicos Claro, somos vívidos Cálladitos Claro, las mujeres son los que abusan de nuestra inocencia Si vamos chicos Claro, bien, si vamos Mi bonita la pasita de Guillermo Ahí está gritando Ahí está mi cabecita, ahí si ah Toma y bien, no va Chevre, chevre Echa, echa, echa Chaparri de Arrocha Ahí está Solo herida y su fronterita Fuerza ahorita Hasta que salgas a la fiesta Jajajaj Música 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 El rey, el reyo facing la tiesa de que el rey se encuentra y se estáenderano anquгляд por el mal pero si ¡no quiere danse! ej sustainability Cajuda y vaya sinishes As indenticas Bogón Correcto ACESTRym ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Es que tiene que Sescensil! ¡Es que Moritano le tiene a Lunga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡hasta qué bonito! ¡La gente más temina más agradezco! ¡Hoy está aquí en este maravilloso local! ¡Disfrutad del gran romántico de mi querido amigo Santos! ¡Adiós! ¡Santo José Cuarto es el presidente de la Constitución de Hombres Fieles en Perú! ¡Eso es porque ya saben! ¡Con el presidente de los Hombres Fieles ahí está! ¡Santo! Ay, 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 felicidades para nuestro ingeniero Vamos a cantar esta canción que dice Putina Morada Por más o menos con mucho amor y cariño Para que lo baile un poco así Vamos a ver qué panen esta noche Los varones o las mujeres Por supuesto, son los varones, ¿no? Obvio Ay, Dios mío, vamos a ver cómo los varones Siempre le llenamos, vamos, vamos, vamos Ay, Dios mío, vamos, vamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío, 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 Dios ¡Gracias! 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 ¡Quién va el Santo! Señoras y señores ¿Dónde se está yendo? ¿Quién las eche y a mí, por favor? A ver va a seguir sacando las chedras una caja en el escenario no más esto por favor nosotros no tomamos mucho claro que así una caja en el escenario porque al que toca y al que encanta se le seca la garbanta al que hambre también ay 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 a ver que lo dice la gente seguimos bailando baila Santiago con Santiago Santiago vamos comenzando ay 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 cómplelo vamos a ver hay que tienes que cuidar hay que obvio que es la esposa ¿qué? 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 ya 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 pasó si lo van a hacerte bien a ver dime saludo para aquí ay ay saludos a tu otra parte chico ya necesitan a grandes amistades vamos a empezar vamos a seguir en el ámbito santo compartiendo con la gente de San Miguel de Valle en este momento 50 años de tener santos no sé qué hace por el cuándo solitos se están tomando por ahí es que está bailando hasta funcionando el mundo ahora sí vamos a ir de San Miguel de Valle todos los maestros 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 ¡Gracias! 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 ¡Una bolasita! ¡Dos delitos más y muy rico! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!